¿Por qué hemos traído aquí esta moción? Porque ustedes han inventado una reforma fiscal, que no es una reforma fiscal, sino un acuerdo presupuestario, y lo han improvisado de tal manera que incluso las Juntas Generales han tenido que retrasarlo y por eso, pues también, por esa improvisación ha cambiado también nuestra hoja de ruta, sin más ni nada más. Y hemos traído aquí este debate al Parlamento Vasco porque queremos que sea esta Cámara la que lidera y la que decida esta reforma. Ya sé que algunos levantan siempre la voz para decir que no, que no se puede, que este no es el órgano competente. Bueno, pues ya está bien, sí, este Parlamento es el órgano competente y no hay sociedad justa sin una fiscalidad justa, y la nuestra no lo es. No es justa porque tenemos un sistema fiscal que está sustentado fundamentalmente por las nóminas y por los impuestos indirectos, y eso es injusto. Es un sistema fiscal en el que las rentas del capital pagan mucho menos que las rentas del trabajo. Una persona que cobra 1.500 euros al mes paga el 23% del IRPF y alguien que gana un millón de euros en dividendos paga menos, un 22%. Y eso es injusto. Pondré solo un ejemplo también, porque se oyen muchas voces que dicen que el impuesto de sociedades impide crecer la economía, que resta competitividad a las empresas y que si reduce o se elimina las empresas y los empresarios crearán más empleo. Bueno, pues esto es radicalmente falso, esto no es verdad. Este es solo el argumento de quien no quiere pagar lo que le corresponde, porque el impuesto de sociedades es un impuesto sobre el beneficio empresarial, sobre el beneficio y, por lo tanto, no aumenta en nada los costes de producción. Solo se paga si hay beneficio. Todo esto era lo que decía literalmente en esa misma tribuna el señor Pachi López hace escasos cuatro años. Le conocen, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado, señores del Partido Socialista, para hacer lo contrario de lo que ha venido defendiendo? El señor López también debe ser un demagogo, un populista radical y un peligroso antisistema que no sabe nada de estabilidad institucional. ¿Qué ha cambiado para la señora Mendía, para el señor Totorica o usted, señora Castelo, para que se traguen sus palabras sobre que no iban a bajar jamás el tipo nominal del impuesto de sociedades? ¿Qué ha cambiado? Su programa electoral decía literalmente, página 62, que había que converger con Europa e igualar el tratamiento fiscal de las rentas del capital con las del trabajo. Hoy ya no vale su programa electoral, señora Castelo. ¿Por qué votan en contra de lo que dice literalmente su programa electoral? Me van a permitir que haga otra cita. Es a otro político vasco. Y, como el señor López, pues no es precisamente de mi agrado, pero cuando alguien tiene razón hay que dársela. Es el señor Arzaius. ¿Saben qué dijo? Que la palabra de un dirigente socialista dura menos que la caducidad de un yogur. Y hoy hacen ustedes buena esa afirmación del señor Arzaius. Pero que nadie se equivoque. El PSE podrá traicionar una vez más, otra vez más, su palabra y su programa. Podrá defraudar a los vascos y a las vascas que les votaron pensando que votaron cambio, progresismo o izquierda. Pero esas personas tienen que saber que hay esperanza, que en Euskadi somos mayorías los que queremos otras políticas, que somos mayoría los que no queremos pactos con el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Que somos mayoría los que queremos ver una fiscalidad justa, que respete a los trabajadores y a las trabajadoras de este país y que haga que los que más tienen paguen más. Que no deje ni un resquicio a los que defraudan impuestos. Y todo eso es posible. Y es posible a pesar de la dirección del Partido Socialista de Euskadi. Hay una militancia socialista digna y de izquierdas. Lo que no es una dirección socialista digna de esa militancia y de esos votantes. Mire, señora Castelo, han tenido más de diez meses para cumplir lo que dijeron. Y cito literalmente de nuevo que había que traer todas esas conclusiones a este Parlamento y tener un debate monográfico, como decía usted y la señora Gorospe. Y en estos diez meses no han hecho nada salvo firmar las reformas de la derecha como convidados de piedra. Hay fotos, señora Castelo, que valen más que mil palabras. Y si va a haber un pleno monográfico es gracias a nosotros y a nosotras. No gracias a ustedes ni al señor Damborenea. Y no votamos a favor de esa enmienda, señora Gorospe, porque quedaba corta, tergiversaba y vaciaba la PNL original. Si hoy hay alguna posibilidad de que Descarril es una baja fiscal a la patronal, es gracias a nosotros y a nosotras, porque está visto que el PSE prefiere la reforma fiscal del PP antes que su propio programa electoral. Y termino dirigiéndome a la señora Gorospe. Hoy ustedes podrían incluso votar a favor del primer punto de nuestra moción, entre otras cuestiones, porque es muy parecido al primer punto de esa enmienda que presentaron ustedes en febrero. Pero tampoco quieren. Ustedes prefieren sus pactos con el Partido Popular. Esos pactos son la excusa perfecta para que en Euskadi se siga haciendo una política neoliberal. Lo mejor es que sea el PP, el partido menos representativo de esta Cámara, el que menos apoyos tiene de la ciudadanía vasca, el más antisocial, el que menos interés tiene en luchar contra el fraude fiscal, el que dicte la política fiscal de este país. Bravo, señora Gorospe. Bravo, señores del Partido Nacionalista Vasco. Ese es su soberanismo. Ya la misma que la del PP, el mismo soberanismo que el del PP. Pues quédenselo para ustedes entero. Y diga lo que quiera, señora Gorospe, ya menos demagogos y populistas. Invoquen con la voz impostada de la estabilidad institucional para tratar de escurrir el bulto de su responsabilidad. Pero con sus pactos con el Partido Popular lo único que se hace estable es la injusticia social. No tienen ningún argumento, no tienen ninguna razón y solo descalificaciones baratas. Es que ricas. Es que ricas.